Tras la elección de las dos mujeres, quienes formarán parte de la Junta Erectiva de Judesur, los representantes de los diferentes territorios que se hicieron presente a la Asamblea se mostraron complacidos y esperan que se cuente con más apoyo para diferentes proyectos. Bueno, para mí es una alegría de tener a alguien, una representación de mujeres ante Judesur, porque me siento muy contento por tener a Laura como ya representante ante Judesur. Estoy pensando en un proyecto de un puente que tenemos ahí que urge para la comunidad. Es un proyecto bastante importante de mucho interés para la población. Es uno de los puntos que estaré tocando a la nueva representante ante Judesur. La esperanza es que haya más unión, que haya más oportunidades para todos jóvenes, adultos y verdad, que puedan mostrar sus proyectos y igual llegar más allá de lo que ya se está llegando con organizaciones que llegan al territorio también. Bueno, de mi parte, estas dos mujeres que quedaron, uno candidato y otro suplente, yo me alegro mucho porque pienso que va a traer más beneficio a la comunidad y más trabajo, más armonía, más comunicación para todas las comunidades de todo el territorio. Nosotros esperamos, en la comunidad siempre hay muchas necesidades, entonces, esas dos mujeres que están representando del territorio, o sea, esperamos que sea nuestro futuro para llevarnos a más adelante. En cuanto a la Día Boruca, pues lo primero que nada es llegar a un consenso y tener un diálogo con la representante que está actualmente, que es Laura. Entonces, en ese caso, la intención es más que todo llegar a ese diálogo para ver qué se puede conversar, para que los proyectos a futuro que se vayan a presentar ante Judesur tengan una buena coordinación. Nos sentimos muy agradecidos, los representantes que estamos aquí, por tener esa oportunidad de elegir con autonomía la representación que por ley se nos da a una instancia de mucha importancia para el desarrollo de la región. Y las compañeras que quedó electas son compañeras con muchas capacidades, han llevado a trayectoria de lideresas como mujeres, como indígenas, y creo que va a ser un muy buen trabajo para el sector indígena y el sector de sur-sur. Para mí cultura significa mucho, porque la mujer es la base esencial de la cultura, está fomentada en la niña tierra, está fomentada también en la hermana naturaleza, y para nosotros representa mucho. Para mí, en lo personal, es un agrado poder haber participado en esta asamblea y nombrar a dos compañeras mujeres representantes. Y como cultura, pues también, saber que tenemos una representación dentro de un grupo tan importante como la de Judesur, para mí también me llena mucha alegría saber que esto representa para mi territorio y para los demás territorios donde la mujer tiene una base fundamental, es de bastante, bastante satisfacción. De esta manera están dando el apoyo a sus compañeras.